Bueno, ¿qué representa para mí representar la Universidad de Puerto Rico en Bayamón en la justa? Bueno, es mucho. Con tan solo decir que puede decirle a la justa, a cualquiera se le llega en el corazón, se le acelera, tú viajas a las nubes, en fin, te da 20 meses de cosas. Pero cuando llegas a esa pista, te pones ese uniforme de justa que lo va a lucir bien chulito, tu corazón se te quiere explotar el corazón. O sea, no cae descripción para describir cómo se siente ese momento, estar ahí en la justa, con ese nombre de UPR Bayamón en el pecho. Es una experiencia muy, muy, pero muy buena.